Hola como les va todo, hoy comenzamos con un nuevo tutorial que andaba dando vueltas por la ciudad y me encontré un coinor, entonces me baje, lo mire por debajo, a ver si se alcanza a ver, está todo sucio, la bobina se alcanza a ver ahí, el motorcito, bueno y vi que la bobina no estaba quemada, entonces me lo traje y ahora le voy a, vamos a tratar de solucionarlo ¿no? como yo vi que la bobina estaba buena, yo digo bueno, entonces debe ser el mecanismo que hace funcionar, no lo que es el motor, por eso me lo traje y vamos a probar si lo podemos hacer funcionar, lo primero que vamos a hacer es taparle la tapa de donde están los cables ¿no? y vamos a ir por lo más sencillo y lo más normal que tendríamos que, por lo visto están los cables afuera, ya lo han revisado y no le han dado con la tecla, porque si no no lo hubiesen tirado, lo primero que vamos a hacer es, vamos a controlar de que este chicote que es el de 220, que entra a la válvula donde nosotros abrimos la puertita y acciona la válvula para que pase la corriente y que corte, primero vamos a verificar el cable de 220, ¿cómo hacemos? sacamos las dos fichas, agarramos un tester, lo ponemos en, lo ponemos en continuidad y lo único que falta es que no tenga pila esto, vamos a moverme las pilas, bueno, le movamos las pilas y volvemos con el video, bueno, pasan las mejores familias, eran las pilas, movimos las pilas y acá lo tenemos en continuidad, si no, este tiene la opción de ponerlo en diodo y tiene la chicharra, no sé si se alcanzará a escuchar la chicharra, que nos marca la continuidad, entonces, ¿cómo hacemos? agarramos el cable de 220, apoyamos una pata en uno, ahí tiene continuidad, apoyamos la pata en otro, tiene continuidad, el cable anda perfecto. lo que vamos a hacer es conectarlo, ahora directo, azul con azul, vamos a apretarle las bocas, para que no se salgan, y marrón con marrón, entonces lo vamos a conectar directo, por más que esté abierta la tapa, ahora va a funcionar, si sería la llave, si sería la llave que corta la corriente, cuando está la tapa abierta, así lo que vamos a hacer, es pararlo, con mucho cuidado de que no se toquen los cables, con mucho cuidado, que no se toquen los cables, lo vamos a conectar, a ver que pasa, lo conectamos, y no pasa nada, o sea que está en directo, y sigue sin funcionar, o sea que lo más probable es que funcione la válvula de corte cuando abrimos la tapa, así que ahora lo que sigue es, ponemos los cables como corresponden, para no después olvidarnos, del lado del coinor va lo que es el 220, ahí tenemos contado el 220, y del lado al de afuera va conectado lo que es la corriente, no, lo que es el puente de la ficha, para que funcione. Bueno, así que no es ni la acción de la tapa, ni el cable 220 que va a la corriente, lo que vamos a hacer ahora, es destapar, y vamos a ver en la bobina, a ver si le podemos encontrar algo, terrible, a ver para que la luz, ya le encontré lo que tiene, este cable está cortado, como no tiene tope este cable, ha tenido un movimiento, ha tenido algún tipo de movimiento, está todo cortado por todos lados, va, o sea, lo que es el espagueti, y este se cortó la bobina, he visto bien por fuera, que está totalmente sana, no está quemada ni nada, y seguramente que, soldando de este cable acá, le vamos a poner una aleación, lo soldamos, le ponemos un termofusión, y lo más probable es que funcione, así que ahora voy a preparar el soldador, vamos a limpiar ahí lo que son las dos puntas de los cables, y vamos a soldarlo, y a continuación lo probaremos, bueno, ya estamos preparando todo para poder soldarlo, acá pelé el cable, le saqué lo que es la protección que traen, traen tipo, son termofusión, son espagueti, son aislantes, lo que voy a hacer es, ponerle doble espagueti yo, para que aislen mejor, entonces le voy a poner uno, y este, cuando este sea chica, le monto el otro arriba, y queda doble, lo que vamos a hacer ahora, es soldar, no lo vamos a unir solamente, lo vamos a soldar, para que quede bien, bien firme, vamos a darle buen calor, esta punta ya se quiere jubilar, si no le damos buen calor, lo voy a agarrar, yo quedé limpio un poquito el coño, pero bueno, está empezando a calentar, bueno, ahora lo calentamos bien, y mostramos como vamos a soldarlo, bueno, jubilamos la punta, porque pobrecita, solamente me duró cuatro años, tenía una puntita nueva ahí, y bueno, como que dicen, coba nueva va a revivir, listo, vieron que no era regar tanto, era cambiar la punta, miren, ahora lo que vamos a hacer es ponerle un termofusión, por arriba, por encima, vamos a chicar todo lo que más podamos, así le metemos el otro encima de este, quema, guau, que quema, bueno, lo que vamos a hacer es meterle el otro, ahí, queda doblete, un poco quedó espectacular, bueno, sin cortar, vamos a preparar todo para probarlo, ya lo estamos probando, y ponemos la parte de abajo, para que quede bien paradito, como va a quedar, algo así, entonces lo corregimos bien, ahí, ahí está, así que tenemos las conexiones, lo vamos a fijar de este lado, aunque así nos salió uno, Se nos va a una puntita Abrimos Vamos Garbamos Garbamos Ese es un poco Vamos 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 a abrir la tapa porque la válvula está seguramente funcionando, abramos el alargue, que no huele nada, ahí arrancó, que caro, tenemos un trato y repuesto, que anda perfecto por lo visto, abrimos acá, mostrado esto, frena y todo, tomo amante, a ver si es verdad, anda por mi increíble, traba la puertita, traba la puertita, bueno, espero que le haya servido, a nosotros nos sirvió, tenemos trato y no, me hizo renegar muy poquito, así que bueno, ahora lo vamos a armar, lo vamos a limpiar bien y va a quedar ahí, de repuesto, espero que le haya gustado, espero que se haya entendido bien cómo hacer para probarlo, no se olviden de participar en nuestro sorteo, le mando saludos a todos, a los chicos de Mojando Anzuelo, a Fer, que muy pronto vamos a estar haciendo unos tutoriales muy buenos, muy prácticos, cómo hacer fuego, estamos tratando de hacer cosas muy útiles para cuando vamos a acampar y nos pasa de que no tenemos encendedor o nos faltan algunas cosas, cómo calentar agua en una botella de plástico, así que bueno, como siempre, les mando un abrazo enorme y nos estamos viendo en el próximo tutorial.